Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo el nuevo Undertale Le están llamando Undertale 2 Aunque su nombre es real, el nombre exacto Es Delta Run Toby Fox, el creador de Undertale Es, en su genialidad Es el típico creador un poco troll Y ayer, sin avisar A nadie, el día de Halloween, subió Una encuesta Una encuesta a A su página web Y lo avisó por Twitter Y ponía, encuesta tal Y te metías y no parecía que Fuera nada, o sea, no sé, no decían que era un juego Ni nada, había como cosas en chino Muy loco todo y dijo Bueno, una encuesta o tal, lo que sea Te metes y resulta Que hay dentro un juego, el nuevo Undertale El nuevo Delta Run Si no han visto Undertale, les voy a dejar por aquí Un link con la serie completa En el canal, me lo pasé ya en Cajuna Longplay y pueden verlo de nuevo si quieren Estoy con esta screen Y no he entrado al juego Como hago normalmente Porque nada más entrar al juego Ya empieza Empieza la historia, empieza la música Empieza todo Ya saben, Toby Fox Súper admirado por mí Es uno de esos genios De nuestros tiempos Y lo digo en serio Es un genio para mí Es compositor Es un grandísimo músico Y además es Escritor De unas historias increíbles Tiene una imaginación tremenda Y además es programador Y hace muy buenos juegos Entonces el tío es una especie de genio Como Kang Gao El creador de To the Moon O como Scott Cawthon Creador de FNAF Hay un montón de genios de estos Que crean juegos ellos solos Y que decir de ellos Son unos putos cracks O sea, yo Mi admiración completa A Toby Fox Porque es capaz de hacer Algo así el solo La única pega Es que No es el juego completo El juego va a durar Unas tres horas y media O así Así que seguramente Lo dividamos en dos vídeos O quizás, no sé Ya veremos Depende de las ganas Que me queden de jugar Y es el capítulo uno Del juego O sea, que va a ser Un juego episodico Odio esta forma De entregarnos los juegos Porque a lo mejor El próximo episodio Sale dentro de un año Yo qué sé No tengo ni idea O seis meses O dos años Y ya habremos perdido Un poco el hilo Y bueno Tres horas y media Del juego Sigue siendo un montón Podría ser un juego completo Pero nos quedaremos Con las ganas De ver cómo termina La historia Vamos a empezar Y a ver qué pasa Esto es lo que sé Hasta ahora Que puede que cambie Vale Are you there? ¿Estás ahí? ¿Estamos conectados? Coño que me muero El corazón de Undertale Excelente Imagínense la gente Que abrió esto Por primera vez Pensando que era una encuesta De todo y Fox Y se encontró un juego Dice Verdaderamente excelente ¿Ahora? Nosotros Quizás Deberíamos empezar Joder Toby Fox No me asustes Tío Que estoy resacado Salí ayer en Halloween Y tengo una resaca Dice Debes crear Una nave Bueno Un barco Una nave Sele Selecciona la cabeza Que prefieras Ah Amigo 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 Que raro Que raro Creo que está ¿Cuál es la niña La niña niño raro Del primer juego Que no se sabe bien Que es No había una muy parecida Este quizás Selecciona el torso Pero si Es el mismo Ah No Vale Ah Tiene diferentes Ropas Me va a decir También que Seleccione los pies Eh Que raro Que tontería Bueno Está bien Este es tu cuerpo ¿Lo aceptas? Sí Excelente Has creado Una forma maravillosa Ahora Vamos a O sea Crear la mente ¿Cuál es tu comida Preferida? ¿Dulce? ¿La suave? ¿Salada? ¿Pain? ¿Fría? ¿Salada? Bueno Yo que sé Me gustan mucho los dulces Pero también la salada Vamos a poner dulce Yo no sé si estas preguntas Son importantes ¿Tu sangre? ¿Tu tipo de sangre favorita? ¿Cuál me gusta más? ¿Azul? ¿Rojo? ¿Verde? ¿Ocián? ¿Azul? Depende, ¿no? Yo nunca he sido muy de Amabilidad La mente Ambicioso Bravo O una voz Amabilidad Bueno La pega también Es que esto va a estar En inglés No ha dado tiempo De que la comunidad Saque una traducción Al español Como ya jugamos Undertale Que estaba traducida Por los fans Este va a estar En inglés Les traduciré Hasta donde puede Y como puede Espero que sea suficiente ¿Cómo te sientes Con tu creación? Él no te oirá Love Me gusta Aunque bueno Un poco de miedo Da con la cicatriz Esa Pero lo voy a decir Voy a decir esperanza A ver Esperanza es bueno Has respondido Por honestidad ¿Te das cuenta De que existe La posibilidad De dolor? ¿Sí? No sé qué preguntas Más raras Me estás haciendo Entendido Llama O sea Llama A tu nave Es muy raro Lo de la nave Pero ya saben Que Tommy Fox Me encanta esto Es algo Fuera de De lo normal Saben Estaba hablando De cosas tan raras Que es como ¿Qué es esto? Cajuna Un poco emo Si lo hice Claudia La verdad Tu propio nombre Cajuna Esto me está dando Un poco de miedo A lo mejor Es confuso Claro 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 Dice Claro Son el mismo Dice Claro Claro Son el mismo Gracias por tu tiempo Tu respuesta Tu maravillosa creación Será ahora descartada Nadie puede elegir Quien son en este mundo Tu nombre es Chris Pero que troleo es este Miren tío Me encanta oír esto de nuevo Tío Chris Si no te despiertas Será tarde Será tarde para la escuela Esperaré fuera Por ti Vale Me encanta esto tío Otra vez Se ve como Un poco mejor Que el Undertale Primero Vale Esto está Prácticamente vacío Excepto Una camisa De la escuela Ahí se deja La cama Hay una consola Un ordenador Que hay aquí Una mancha Eh Mira un espejo Yo Tío Un espejo Por fin Un espejo Que se refleja A ver Está hablando De los libros Que tiene la estantería Oye Está mejor ¿No? Que troll El Toby Fox Tío Nos hizo crear Un personaje Para que luego Ni siquiera juguemos Con él Tío Puto Toby Fox Troll Se podrá encender La tele No está enchufada Cris Ahí está Quizás todavía Podemos hacerlo Cris Es un día Precioso Hoy Pero me pregunto Después de la emoción De la universidad Todavía Disfrutará Venir a casa A nuestro pequeño pueblo Le falta un brazo Al gato Eh Miren esa Tío No me acuerdo No me acuerdo De Los nombres De Los personajes De Undertale Se me olvidaron Tío Por cierto Este juego Es la continuación Del primero Hace falta Saber la historia Del primero Para entender este Por lo visto Creo que se puede disfrutar Aunque no sepan mucho Del primero Pero Es bueno avisar Que quizás Bueno Va a haber spoilers En este juego Del primero ¿Vale? ¿Otra vez tú? Alguien tiene Un O sea El juego va a dar Spoilers Y yo mismo Voy a dar spoilers Sobre Undertale Así que Si no han visto El primer Undertale Se los recomiendo Porque vamos a hablar De eso Si no quieren Spoilearse No vean el vídeo Y a partir de ahora Puedo decir Que esa No era la vaca La mujer vaca Que matamos En el primer vídeo ¿Cómo se llamaba? Estamos haciendo proyectos En grupo Encuentro un compañero Ah Chris Tarde otra vez No quieren No quieren Estar conmigo Nadie quiere ser Mi compañero Pero hay dos mesas libres Quizás entre alguien Seguro que nadie Va a ser mi amigo Toriel Toriel Correcto Gracias Vasco Tengo un Hula Hop O sea Que me van a estar Soltando rollo Ya está cogida Ya son Ya todos tienen Compañero Menos Jordi Pero Podemos tener Un grupo de tres Se que no Hostia Hostia Hi Susi Perdón por el ruido Pero necesito Alimento Ustedes tienen Alimento Es una buena idea Comer Corcinas O algo Mientras ves esto Es como Nunca Es que toda Susi Les molesta Mucho Que Que Coma Puedo mutear El micro ¿Verdón por el ruido? Vale Nada, nos acaba de contar una historia Y nos dijo que si íbamos a Susi Para que no se me tiran problemas Estoy comiendo esto Munchito sabor a pizza Son unas papas canarias, súper buenas Súper, súper buenas Saben a pizza La puta hostia Vale, si no les molesta, pues sigo comiendo Preferiría no comer O sea, creo que hace ruido y les puede molestar Pero sí, la resaca da un hambre de la hostia No has visto nada Sí, te vi comerte algo Somos el mismo niño o niña raro del primer juego Déjame contarte un secreto Ey, ¿qué haces, hija de puta? Dice, la gente callada me molesta O sea, que es una bully Si solo crees que por no decir nada No puedo saber exactamente lo que estás pensando Se acabó Susi estaba comiendo tiza Entiendo bien Está comiendo tiza Y dice que La van a expulsar Para comer tiza Dice, bueno Si me van a expulsar Que por lo menos me expulsen por algo serio Nos quiere pegar, creo Hostia, que mala es Dice, ¿cómo te sentirías al perder tu cara? ¡No! Nada Cris Tienes una buena madre Sería una pena hacer que entierre a su hijo Vale, acabemos con esto ¿Es tiza, no? ¿O estoy totalmente equivocado? Dice, tú harás nuestro proyecto Y me dio A elegir la respuesta Dice, vale ¿Quieres hacer nuestro trabajo? ¿Tú solo? Y dice Ni siquiera te molesta en contestar No nos dio posibilidad Que es que es guapo este juego, tío Tus decisiones no importan Este juego El Undertale es una pasada de juego Me encantó Lo que no entiendo Es que parece ser mucho más alta que nosotros Dice, vale Aquí está el clóset Justo estábamos empezando a divertirnos Hey, Chris It's me ¿Soy yo o realmente está muy oscuro ahí dentro? Y después me voy a tener que comer una pizza de verdad Casi seguro Ah, no Tengo un asadero después Carne Pues comeré carne Chuletas y eso A la brasa Que hambre Dice, vamos los dos a la vez Dice, lo ves ¿Por qué estás tan asustado? No hay nada aquí Solo viejos papeles Intentemos encontrar un interruptor Esto es raro Gracias, Killer Boy O ex Killer Boy Sí, Charles Castisa Sí Vale Dice, esto es raro No puedo encontrar un interruptor Me imagino que está más lejos Es un poco grande para un armario, ¿no? No hemos llegado al final Dice, este romero está roto No hay paredes Dice, vale Hemos trabajado bastante duro Si Alphys quiere tiza Puede cogerle el mismo Nos vamos ¿Pero qué? Dice, esto no es gracioso Déjalo salir Déjanos Está mejor hecho el juego Que el Undertale Gráficamente Vaya, por Dios Esto no fue Esto Comer papas no fue una buena idea Ahora voy a dejar Todo esto sucio, tío Soy idiota ¡Eh! Qué pinta más rara Tengo ahora, ¿no? Bueno, no me hace falta usar esta mano Puedo guardar Perfecto Puedo guardar Justo estaba pensando en eso En cómo se podría guardar Y es que espero que no se borre la partida Porque el juego va a ser largo Ya digo, tres horas y pico No la voy a poder hacer En un solo directo Narnia confirmado Sí, yo también lo pensé Cuando entraron en el ropero mágico este ¿Y cómo se llamaba? La mujer esa que tiene como cara de pescado Que es una guerrera Que la vimos al principio en la ciudad Que nos perseguía Y luchábamos con ella A mí fue la que más me gustó De las que más me gustó ¿Y esto tan raro? Undine Undine O Undine Sí, sí Gracias Killer Boy O Killer Boy Sí, Undine Estaba ahí Y es raro Porque vimos a Toriel Y a Undine En el juego Sin embargo Creo que no son ellos O no sé ¿Qué pasa? Todavía no se sabe ¿Qué pasa aquí? No sé si tiene Muy No sé si tiene mucho sentido ¡Eh! Puto Un poder Interrumpe la oscuridad El dolor que sentía Se desvaneció ¿Crees que puedo correr? Correcto Gracias Sí, sí puedo correr Eh A ver qué pone aquí Mmm Ojo ¿Qué coño es esto? Ah, sí En esta tierra Solo los ojos ciegos Pueden ver La verdad Algo así ponía Era un puzzle Y había que cerrar Esos ojos Vale, el primer puzzle Del juego Qué guapo, ¿no? ¿Qué le está apareciendo Hasta ahora? Llevamos poco rato ¿Qué coño fue eso? ¿No vieron una sombra? Ah, miren a Susy Pero está Está transformada En como una guerrera También Ey No me asustes así No sé que quieras Que te pegue en la cara Te salteaste un camino Sí Supongo Tenemos que salir de aquí No importa La culpa es tuya Lidera el camino Cris Oye ¿Me pueden confirmar Si Cris Era el nombre Del protagonista Del primer juego? Es que Es como que Se me borró la memoria Dice Oh, Dios mío Caminas Dice Da igual Caminas muy lento ¿Cómo se llamaba El niño o niña Del primer juego? ¿Tenía nombre? ¿Acaso? Es que en serio Que no me acuerdo De casi nada del juego Y eso Que no hace tantos años Que me lo pasé Eh Vale Hay algo ahí delante ¿Alguna idea De lo que quiere? Hostia Eso es malo No Frisk Es el del primero Ah, era Frisk Vale, gracias Están más puestos Que yo No me hacen daño Si Si me hacen daño ¿Para qué hablo? Ah, lo que hacen daño Son las puntas Justo ahora No puedo correr Cris Aquí abajo Yo ni lo he visto Oh Oh Eh Estos jueguillos De Undertale Estaban divertidos Eh Todavía no hemos hecho Ningún combate Que Digo yo Que si o si Tiene que haber combate Fuck Digo yo Que habrán combates ¿No? Jasmine No lo ha visto El primer Undertale Bueno Creo que Puedes disfrutar De este Directo Igual Que carajo Es este Este lugar Me pregunto Si alguien Construyó Todo esto Aquí Parece una tienda Pero la puerta Está cerrada Y no hay nadie Dentro Miren que Imaginación Tiene este Puto loco Enfrente de ti Un castillo Bueno Surge un castillo Y hay un Geyser Que emerge De él Hacia el cielo De forma Infinita El poder De este Lugar Me gustaba Cuando hablaba De lo De que Te llenaba De determinación Tío Lo podría haber Reutilizado Un castillo ¿Por qué Diablos Hay un castillo Dentro De un Armario De suministro Bienvenidos Héroes ¿Quién está ahí? No se alarmen No soy su enemigo Por favor Vengan Bienvenidos Soy el príncipe De este reino El reino De la oscuridad Cris Susi Hay una leyenda En esta tierra Una leyenda Que Un día Dos héroes De la luz Vendrán Y llenarán Y Cumplirán La antigua profecía Contada A través del tiempo Y el espacio Por favor Héroes Escuchen mi cuento ¿Sí? Lo quiero escuchar Muy bien El juego Empieza raro Hubo una vez Una leyenda Que se susurraba A través de las sombras Era una leyenda De esperanza Era una leyenda De sueño Era una leyenda De luz Era una leyenda De oscuridad Esta es la leyenda De Delta Run Ah Delta Run Delta Run Pero creo que El juego se llama Delta Run O es Delta Run Bueno Trayendo paz al mundo Eh Pero si Esta armonía Ocurriría Una terrible calamidad El cielo se rompería El cielo se volvería negro Con terror Y entonces La tierra Se rompería El terror Y entonces La tierra Dibujaría Su respiración Final Esto es como Muy literario Y si solo entonces Brillando con Esperanza Tres héroes Aparecerían En el filo del mundo Un humano Un monstruo Y un príncipe De la oscuridad Se parece a la trifuerza De Zelda ¿No? Dice Solo entonces Puede cerrar Cerrar Las Las grietas Y hacer desaparecer Al ángel No se que Solo entonces El balance Será restaurado Y el mundo Será salvado De la Destrucción El géiser Que le da forma A esta tierra Está en lo alto Del centro Del reino Pero recientemente Otra fuente Apareció En el horizonte Y con ella La balanza De la luz Y la oscuridad Empezó A Desaparecer Chris Susi Gracias por Escucharme Cuento largo Creo Profundamente Que ustedes Dos son Los héroes De la leyenda Tienen El coraje Para salvar El mundo Delta Warriors Por favor ¿Aceptarán Su destino? Dice Susi No ¿Qué? Dice ¿Yo? ¿Alguna especie De héroe o algo? Te equivocas De persona Pero Susi Sin ti El mundo Dice ¿Y qué? Si el mundo Se destruye No es de mi Incumbencia Incluso Sería divertido Honestamente Dice Chris Si tú quieres Jugar con este Raro Quédate Yo me voy a buscar Un camino Para irme Susi Espera ¿Qué es esto? Ho ho Los héroes Se van Y ni siquiera Saben que yo Estaba aquí Mi padre Va a serme Hijo del mes ¿Qué diablos eres? Soy El chico malo Ustedes Payasos Quieren sellar Nuestra fuente Oscura Y Ok Se llama Lancer Este tío Se me parece Por ahí están diciendo Que si es Sans No, no tiene pito De ser Sans Se me parece A un pájaro Que hay en unos dibujos Tío Para niños Que habla Un pájaro azul No sé si saben A cuál me refiero Es el símbolo Que había en las ruinas Ok Eh ¿Really? Estás en un En un Bus Con wifi Qué bueno Eh Dice Sí Eh Hostia Vale Bien Primera pelea Lancer Se llama Lancer Este tío A ver Luchar Puede que Ah vale Me equivoqué Un montón Puede que No haya Ese payaso Esta Hostia Hostia Ah miren Se acuerdan de esto Tío Actuar Le dices Que no puedes ver La diferencia Entre su cuerpo Y su ropa Y bajó Su ataque Le hicimos un cumplido Y bajó su ataque Eh Ok Oh tío Siempre me pega igual Hostia Hostia Esto se llama Bullet 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 Items No tengo items Spare Que es spare No sé que es spare Dice Pero su nombre No estaba en amarillo O sea Solo cuando esté en amarillo O sea Chicos Que van a hacer Después de esto Joder Siempre fallo Y esto que es Defenderse Bueno No sé si Hazle cumplido Me dicen El pájaro De historia Es corriente Wait Wait A second Espera Eh Mi moto Se está quedando Sin combustible Se tuvieron suerte Esta vez Pero la próxima vez Ustedes serán Los perdedores Jajaja Perdedores Adiós Me voy a casa Tengo que irme a casa Antes de cenar Ganaste cero experiencia Están bien Ustedes dos Permítame Introducirme A mí mismo Más apropiadamente Soy Sejiz No puedes quitarte Esa capucha No puedo irte Debajo de eso Dice Vale Qué guapo Hola a todos Soy Ralsei Chris Uzi Es maravilloso Conocerlo Dice Creo que Estoy seguro Que vamos a ser Buenos amigos Eh La mejor forma De dejar esto Es hacia el este ¿Verdad? Dice Sí Así nos vamos Vale Los veo en la escuela Niño Se supone Que Solo vamos a ir Tú y yo Entonces Chris Soy Príncipe Pero No tengo nada No tiene Súbditos ¿No? He estado toda mi vida Esperando a ustedes dos Estoy muy feliz De encontrarlo Espero que podamos Ser buenos amigos Chris Qué simpático El príncipe este ¿No? Raciel Dice Si intentemos encontrar a Susi Debe estar en el sur Sureste ¿No? Puedes liderar la marcha Chris Hey Chris Deberíamos ir a por Susi Miren que música Tío Toby Fox Eh Una de las mejores cosas Que se les da Es la música El rai El príncipe solitario Ahora es tu aliado Ok Me encantaría que estuviera En español Porque algunas de las cosas Son un poco difíciles De traducir O Mi conocimiento No llega a tal Saben Eh Está cerrado Está todo cerrado Vale Pues ahora sí Que tenemos que ir al este Eh Es un viaje De una hora Por suerte Les pusieron wifi Pues está bien Oh Chris Eh Es el muñeco de entrenamiento Que hice Eh Parece un buen momento Para prepararnos Para el enemigo ¿Quieres que te enseñe Cómo pelear? Sí Ok Prepárate Chris Dice ¿Ves el corazón Chris? Esta es tu alma La culminación De tu No sé qué Eh Ok El destino del mundo Si te golpean Tú Tú O tus amigos Perderán Si la vida De todo el mundo Llega a cero Perderás la batalla Así que por favor Eh Intenta evitar Los ataques De los enemigos Vale Vamos a intentar Hacer dodge Vamos a esquivarlo Dice Buen trabajo Chris Eh Se te da bien Si es gratis José Es gratis Se lo pueden descargar En el twitter De Toby Fox Si quieren Jugarlo Después de que Es una pasada Que ese tío Saque juego gratis Eh Con lo Famoso que Ni siquiera está en steam El juego Es que es muy raro Estuvo años Trabajando para esto Y va y lo saca En twitter Sin Sin avisar Sin cobrar Por el juego Sin nada En vez de avisarlo Si lo hubiera avisado Como cualquier juego Normal La gente hubiera flipado Saben Todo el mundo haciendo cola Por comprarlo Yo el primero Hubiera pagado 20 euros mínimo Por el juego No 60 Porque no Creo que lo valga Pero vamos Que si pide 10 o 20 euros Yo lo hubiera pagado Y el juego es gratis Que sobraba Va Toby Fox Por la vida ¿No? Es un crack Eso si Les digo Este solo creo Que es el capítulo 1 Aunque dura 3 horas Ni siquiera es una demo Bueno Nos está haciendo Un tutorial De batalla Bastante simple Esponjadito Sí Fluffy es como Esponjoso Sí Hostia Yo había oído Como Como uno Una donación De gemas De twitch Como se llaman Yo estoy fatal hoy No veo niña El Myers Gracias por tus cheers 100 cheers ¿No? Muchas gracias ¿Qué tal? Que es una de las primeras Que te veo en twitch Pero te sigo desde hace mucho En youtube Bienvenido Gracias por Por seguirnos por aquí Eh Ah pues yo escribí mal el nombre Escribí delta run Como de correr No de runa Pues corregiré Dice Buen trabajo Cri Ganaste puntos Los TP es eso Ahora puedo usar Mi conjuro pacifista Se dormirá Y ganaremos Pacíficamente Sigue el rollo pacifista Por aquí Genial Cri Quizás hayamos ganado La batalla Por ahora Eh Ahora Tengo algo más Que enseñarte Actuar Contra los enemigos Más violentos Se pueden ganar Con varios actos De Haciéndoles cumplido Dice Aunque solo sea un Muñeco ¿Por qué no darle un abrazo? ¿En serio? ¿Se puede abrazar A los enemigos Y todo? Esta es una pasada Oh Eso es genial Cri Cada enemigo Tiene diferentes Actuaciones Que le satisfacen Cuando un enemigo Está satisfecho Su nombre Se vuelve amarillo Cuando eso pase Puede derrotarlo Haciéndolo Del spar Ok Si le hacemos Si le hacemos A todos los enemigos Que encontramos Nunca tendremos Que luchar O sea Que se puede pasar Este juego De forma pacifista Se me hace raro No Si le doy a la X Que no Vale A ver Buen trabajo Cris Eso sería Una batalla El final de la batalla Real Es bonito Eso de dar abrazos Si es un juego Muy En la mayoría de juegos Tú luchas Y no sabes por qué Y dices Va pues mato esto Mato lo otro Pero en el Andersteel Te ponían la tesitura De por qué matar Es bueno Matar es malo Porque Y te da pena Muchos personajes Vale Con Seth Tenemos un menú Está guapo el juego Tío Pero me Me tiene un poco sorprendido El hecho ese De que sacara Capítulo 1 Gratis Y como Nadie sabe muy bien Qué es esto Saben No sé No sé No sé a qué me enfrento No sé si es un juego O no Si va a salir otro juego Después Y ¿Qué pasa? Vale Este mundo está lleno De gente De todo tipo de gente Y tus decisiones Son importantes Al final Como los tratemos Hará la diferencia Así que vamos a intentar Hacer lo más posible Sin luchar Si conseguimos hacer eso Creo que Este cuerpo Este cuento Quizás tenga un final feliz De otra manera Me temo que Quizás no Te encuentres un resultado favorable Oh, lo siento Es demasiado pedir Puedo con ello Venga Sabía que Qué simpático Es el billillo ese ¿No? Ok Empieza nuestra verdadera aventura Un sitio para guardar ¿Qué les apetece más? ¿Que hagamos la pacifista O la Mezclada esta Que es una mierda O O la genocida El campo de los sueños Y la Esperanza Enemigos delante Van a morir Firmado Lance Una lucha ¿Vale? Vamos a actuar Y Ralsei Que se defiende Dice Sí, creo que Eso tiene sentido A Esmer Le gusta Que no quiero luchar Loco Eso Lo neutral Siempre es caca Todo el mundo Quiere pacifista Wow Nada más que Gabriel quiere Que Haga la genocida Bueno Pues Haremos la pacifista Supongo Pero A lo mejor Si 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 El juego tiene buena Aceptación y tal Que yo creo que sí Porque el primero Le gustó un montón En el canal Así que este también Supongo que le gustará Quizás saque los tres finales No sé si este capítulo Tiene tres finales Dentro del capítulo Dice Ey No leas Este letrero Es un trabajo Estás trabajando en ellos No lo he terminado Dice No son mis chicos Preferidos Ni siquiera están En mi top 5 ¿Dónde está Susie? ¿Quieres decir La chica lila? Jojojo Ustedes estúpidos Es demasiado tarde Para pararme ¿Qué hiciste? Ajá Fue muy simple Me pegó Así que Corrí Eso es un poco Antiqulimático ¿En serio? Ey Si vas delante Mis tropas Los derrotarán Que si seguimos adelante Sus tropas Nos van a derrotar ¿Qué música más buena? Está como un poco vacío El fondo ¿No? Es tu primera vez En Undertale Supongo Hostia Es así Es así Es una pasada Pero hasta eso Me gusta El juego Pesa 77 Kilobytes O 77 megas No sé Pesa muy poco O sea Pesa nada Este juego Podría ser un juego De la Comodoro De De una Una consola retro Así Hostia ¿Qué coño eres? Mamma viva Estoy Soy el top chef Mi última tarta Me hizo trabajar Hasta la extenuación Así que me tomé Una pequeña siesta Pero mamma miva Ah Mamma mía Quiere decir Supongo Dice Un ruido Me despertó Creo que le explotó La tarta Ah no Alguien vino Y se comió esa tarta Como un animal No Espérate Sí Le chihuahua Y se Se Ceceó Y se fue Como es una serpiente Creo que está hablando De sushi Puedo coger un trozo De la tarta Vale Está como Ese no El del ambiente Supongo que te refieres Al mapa Y es así El juego está súper vacío Los gráficos son Los que son Súper locos Claro Teniendo en cuenta Que el juego Lo hizo Un solo tío Pues Se ahorraba Trabajo Así Y tiene como Una estética Súper retro ¿Sabes? Entonces Es muy mítico De Undertale Los gráficos Así Y eso Le está diciendo Que tiene unos tentáculos Muy cool Es muy vacío Para hacer Tobey Fox En Undertale El mapa De Waterfall Estaba épico Es vacío Porque es el mundo De la oscuridad Bueno No sé Yo lo veo igual Que Undertale Igual Comprobamos El reloj En orden Para resolver Este puzzle Tienes que Darte prisa Ok Back 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 Bien Podemos guardar Delante El laberinto De la muerte Prepárate Para perderte Para perderse Para Payasos Payasos Tu Sentido De la orientación No te ayudará Vale Esto es un Laberinto De la hostia ¿No? Vale Muy RPG El rollo ¿No? Vale Vale Yo descubrí Que dándole al X No se cerraba El juego Es que tenía ese miedo Me hace recordar Me hace recordar al Mario Contra Sunset Riders Es genial Eh Ni siquiera nos gusta pelear El rey no nos dejó otra opción Oh Chris Tenemos que parar a Susie Susie está pegándole A las tropas Esas El humor Es bastante gracioso Tobey Fox Sobrevivieron al laberinto No era muy laberinto La verdad Pero Veamos como luchas Contra este equipo Bueno Al final vamos a ser El rollo pacifista Solo porque ustedes lo dijeron Yo no hubiera No hubiera Hecho el pacifista ¿Qué tal? Nasr Bienvenido Parcero ¿Cómo estás? Me parece que Que no se están viendo Las suscripciones Y eso por ahí ¿Pero qué? Es súper absurdo El juego A ver O sea Las bromas esas que hacen Dice ¿Por qué no hablamos de eso Después del combate? Estaban hablando de leche O algo así Se le dice Que sus dientes Parecen no sé qué Pues no se supone Que Susi ya se iba a ir Sí Estaba de camino Eh Pero Estamos siguiendo Su rastro Ella está yendo Hacia el otro lado Oye No entiendo una cosa Y sí La música Es una maravilla La música es Claudio Tiene buen gusto Vi que subiste Una foto De De Halloween Y la Y tenías la letra De pie de foto La letra de Eh Five Five finger Each nail No ¿Cómo se llamaba? Five finger ¿Cómo se llama el grupo ese? Tío Eh Joder Hoy tengo la memoria Que de verdad Doy puto asco Five finger Death punch Five finger Death punch Sí La canción esa Está guapa Y me parece curioso Que te guste Esa música A ver Ok Otro puzzle Mira Tengo que hacerlo Muy rápido Actual ¿Y esto? Tío Los puzzles Al principio Del juego Parecen fáciles Pero después Son las hostias ¿Sabes? Joder Me hace parecer Estúpido Este puzzle No entiendo Tu rollo Creo que nos estamos Perdiendo algo Ah vale 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 Entiendo Necesitamos Tres personas Para resolver Ese Es uno De tus grupos Favoritos A mí me gusta También Por cierto Voy a ir al Download Festival Este año Que viene Slimnot Mi grupo Proferido De rock De siempre Voy a fanboyear Y fangirlear Y de todo Bueno Vamos Voy a flipar mucho Cuando vaya ¿Cómo pasaste A través de esos pinchos? Pasé caminando A través de ellos Pero esta puerta Apesta O sea No te preocupes Susi La abriré Después de que Abriendo el puzzle De atrás Dice vale Avísame cuando termine Te necesitamos Para terminarlo Alguna PS El procedimiento Requiere a tres Solo Chris Puede sellar La fuente Así que Si no te importa Acompáñanos Si no No te irás a casa Vale Miren Al final viene Con nosotros Susi Susi vuelve Al equipo Ralsei es Hombre o mujer Yo diría que es mujer Pero no quiero asumir Su género Creo que es una No sé Susi es mujer seguro Y Chris creo yo Que es un Susi no sigue A una distancia Suficiente Como para que Nadie piense Que está asociado Con nosotros Vale Es un Frick Versión 2 Oh Chris Susi se saltó A los tutoriales La siguiente batalla Deberíamos enseñarles Cómo pelear Creo que Lo va a disfrutar Los monstruos De este juego Bueno Es que este juego En realidad Muchos de nosotros Estamos como flipados Saben Porque Es el primero Que vimos Pero en realidad Este juego Es Prácticamente Calcado A A EarthBand De la saga Mother Fue el primero En inventar Todo esto Siempre pensé Traer el juego Al canal Pero Hay que Lle miles De horas Y Y no creo Que sea un juego Que tenga Muchas visitas Entonces Más o menos Lo vi por YouTube Lo quise Fue ir dándole Para adelante Y ver más o menos La historia No ¿Y salgo mal? ¿Y salgo mal? Creo que yo le di Oh mierda No quería matarlo ¿Qué hago? ¿Salgo del juego Y vuelvo a entrar? Sí Sí porque No quiero matar a nadie Quiero la ruta Pacifista Vale Vale Vamos a intentar Hacerlo bien Aunque no sé Si ella Dios Qué fuerte Es ¿No? Voy a hacer Todo esto Otra vez Las entradas Están agotadas ¿Cuándo va a venir Slim Nota Galicia? ¿Cuándo van? ¿Cuándo van? No fue tu culpa Creo Bueno Puede que no Pero por si acaso Eh Quiero Y si no conseguimos La neutral Sí Supongo No se sabe Este juego salió ayer Y pero creo que sí Me imagino Es que no sé Si va a haber Distintos finales O cómo va el rollo No fue Susy El que lo mató Sí pero Ah vale Ahora entiendo El chiste Que estaban haciendo Que pecs Bueno logo Ganamos bastantes dólares Van al Resurrection Ah sí Sí El Resurrection Festival Vale vale Eso no es Galicia Eso es Galicia Perdón Claro Eh Sí Viveiro Viveiro es ¿No? Sí sí Eso sí lo sé Yo estaba entre El Download Festival Y el Resur Pero si me dices Que la entrada Ya están agotadas Me quedo flipando Porque La voy a sacar ya Entonces Vos no tenías El control en ese momento Vale igual Es la única parte Del juego En la que Tienes que matar a alguien Eh Viveiro Vale Sí sí Pues yo Pues voy a sacar Las entradas ya Lo que pasa Que el Download No se sabe bien Quién va todavía Pero bueno Me da igual Va Slimno Solo con eso voy Lo que pasa Que no sé Si podré ir Donde estaré lleno En ese momento Que pasa Saben Pero bueno Sí Estamos haciendo La ruta pacifista Gracias Bueno Creo que justo ahora Empezaba la beta De Fallout 76 Y quería grabarla También Pero me está gustando Pero me está gustando El juego Este tío Pero también Me gusta Fallout 76 Vale A ver Atentos Chris va a actuar Puedo hacer Que Susi Le haga Una Creo que no puedo Hacer nada Susi ¿Por qué? No tío Esto sí que no Lo tenía que hacer Me voy a meter Un tiro No sé Creo que no hay Forma de Ganar Eso sin Axe Compliment Vale Ahora entiendo Este juego No es un fan Made Es de Toby Fox Es oficial Es oficial Te lo puedes bajar En su página En su Twitter En el Twitter Oficial de Toby Fox Está Vale Esta es la última vez Que repito Todo esto Si hay entradas Vale Yo lo estoy descargando Ahorita Bueno Se descarga Súper rápido Ya lo verás Ah El Fallout Dice No El Fallout Tarde Ah Sí Sí Otra vez Es el mismo chiste Por ahora No hemos matado A nadie ¿Verdad? Pero no 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 joderla El juego entero Pesa 10 gigas ¿Dónde dice eso? Lo dudo Digo que lo dudo Porque este Pesa poquísimo La música es reutilizada ¿Sí? Eh No Yo estoy oyendo Canciones nuevas Algunas No sé si todas Claro Vale Lo estoy haciendo Todo bien No Es que Díganme si mato Alguien sin querer Porque sería Una puta desgracia ¿Sabes? Pasarte el juego Y que Y de repente Tengas un final Neutral de mierda Después de haber hecho El final O sea Toda la ruta pacifista Excepto uno Que matate sin querer Por ejemplo ¿Saben? Avísenme si sin querer Mato a alguien Algunas son las de Undertale Pero con un remix Bueno Son muy buenas Yo les digo una cosa Yo para estudiar Me pongo Un video en YouTube Undertale Host Que significa Original Soundtrack Eh La banda sonora Del juego Y me la escucho Tío Me relaja un montón Hola Vengo por Lechuga Ah El bueno de Lechu Está hosteando El canal Creo que El único que tengo Autohost Es a Lechu Puto crack La verdad Y es el más Followers Que me manda También es el más Grande De los que tengo Así Pero vamos Justo lo vi Las estadísticas Ayer Que Que Lechu me mandaba Bastante gente Para acá Así que Bienvenido Yo ayer me pasé Por su directo Estaba jugando Al Banjo Kazooie Muy guapo Vale A ver Tú también te pones Música de Hay un vídeo Que se llama Relaxing Music Of Silent Hill Que también Lo he visto A ver Actuar Un ex complement Es inofensivo Si actúas De forma correcta Quizás ganemos Sin hacerle daño Ok Ok Ey Pequeñito Me gusta La X En tu cara Dios Que mala es Tío Eres malísimo Hija de perra Era súper bueno Tío Bueno Pues no sé Si podremos Hacer la ruta Pacifista Pero Supongo que sí ¿No? Shop Un sushi Se supone Que Como héroes Tenemos el poder De hacer Vale A partir de ahora Intentemos Evitar La lucha ¿Vale? Quizás tengamos que Avisar a los enemigos Sobre ella ¿Y este qué? ¿Es un enemigo ¿O qué carajo es? Hey Hey Chico ¿Quieres comprar un tutorial? Solo cuesta 50 Dark Dollars Le voy a decir que sí ¿En serio? ¿Quieres comprarlo? Jejeje Por aquí Por aquí Lo sentimos Somos normalmente Chicos de puzle Pero Nos hemos visto Forzados A hacer tutoriales Solo para Despedir Despedir Todo el mundo Y lo reemplazó Robo's card El señor De los puzles Si Las de Silent Hill Están zarpadas Yo jugué a Silent Hill Si Tiene buena música Que joder ¿Qué es el TP? Ganando TP Un secreto Ah El TP que sobra Se convierte en dinero Ahora entiendo Ah Vale Vale Demasiados tutoriales Paso Que guapo A ver El gato Con un ojo De botón Jeje Bienvenido Viajantes Star Shape Candy Una cosa que cura Una hamburguesa que cura ¿Cuánto dinero tengo? 253 Spooky Sword Vale La quiero Una cosa que hace bien El Dragon Quest Es Lo de la parte del equipo No teníamos una armadura No teníamos una armadura ¿Qué pasó con ella? Un segundo Saben que se me fue la bola Y no publiqué vídeo hoy en Cajuna Longplay Se me fue completamente la olla Quería publicar dos Así que imagínense Si se me fue ¿Cuál quería publicar? Un segundo Lo voy a publicar Y seguimos ¿Cuál publico? Mierda Es que tengo tantos Tío Tengo 80.000 vídeos Pero tenía prisa Por publicar algo Voy a publicar esto Que no sé Es muy random Voy a publicar Voy a publicar Lo del evento De Halloween Porque si no Dejará de ser Importante Porque la gente dirá El evento pasó Hace mil años Bueno ya está Seguimos No puedo atravesarla Qué raro Los payasos Vuelven a la ciudad Bueno Malas noticias He creado Un nuevo equipo de lucha Preparado para pararte Ni siquiera La chica Lila Puede pararme ¿Están preparados? Para Para de hablar ¿Qué es eso? ¿Por qué dices eso? Es mi risa maligna Terrífica ¿Verdad? Suenas como un bebé De Santa Claus ¿Te refieres En una forma Guay? Dice Cállate Ya coño ¿De verdad Crees que sabes Cómo resultar Aterrador? Dice Bueno yo Dice Error Da miedo La serpiente Esta Tía que miedo da Sé por qué No lo probamos Chacho Está loca Qué mala ¿Eh? Gracias Es muy amable Por tu parte Enseñarme Cómo ser Malvado Dice No es lo que yo Dice Y ahora Vas a ser tirado A la basura Ja 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 Feliz navidad Ja 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 Ok Vale ¿Quieres ser mi amigo? Por supuesto Seré tu amigo Dice Que no Que no Que no Eh Hice algo mal Otra vez Tío No entiendo nada Sucia Hice algo mal Yo Alguien sabe Qué pasó No avanzamos Fue Susi Pero ¿Cómo Susi Hace Lo que De la gana O qué Estoy pensando Una gasseta Tío 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 Qué mala, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo otra vez Si sale bien, bien Y si no, pues no sé qué pasa Pero vamos Tú, mal Prácticamente Mueves un dedo y... Vale Todos quieren ser mis amigos Y la loca esta le pegué y ya está Es que no entiendo A Barry Mataron a Barry Joder, ahora lloran, tío Son simpáticos No podemos controlar a Susie, creo Qué coraje me da a Susie No se lo puede echar del equipo Es hashtag safe Barry Gabriel, ¿estás haciendo spoilers? No, no No sé, no sé No parece que podamos hacer nada Oh, mira, Cris, otro puzzle ¿O no? Vamos a leer las instrucciones Estúpidos No van a encontrar la solución Se vale, eso lo explica ¿Por qué no escalamos esta verja con pincho? Porque entonces nos empalaríamos y moriríamos Yo veo dos cajas Yo lo veo muy fácil Sí, Cris Ríndete cuando no encuentres la solución No pasa nada ¿Qué me estás contando? A ver aquí, tío También es verdad También es verdad que... No No No, no entiendo el rollo ¿Qué me estás contando? 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 ¿Qué coño? Es que si no la puedo controlar No puedo hacer nada A lo mejor no hay varios finales, gente A lo mejor no hay varios finales Megalobani intensifies Es que ya matamos a dos o tres Sin querer Es que ya matamos a dos Quiero ser tan terrorífica como tú ¿Tú quieres ser como yo? Sí Bien, eso es estúpido Pero la nueva risa no fue horrible Y decir que nos ibas a convertir en sangre es cool ¿Para qué quieres el cubo? Es para poner la sangre No quería que todo esto se volviera un desastre Gracias por el feedback Me siento muy terrorífico No hay problema, supongo Bueno, entonces nos van a atacar Oh, sí Estaba tan emocionado que olvidé traer a mis colegas Pero la próxima vez Pero la próxima vez será el final Hey He estado llamando a los payasos ¿Tu equipo tiene un nombre oficial o algo? Oh, Chris Deberíamos venir con un nombre Eh, no No deberíamos Entonces decidiré Que todo el mundo ponga un nombre en el cubo ¿En serio, tío? Vale, right Todo el mundo ya puso su cosa Persona azul Puedes elegir Parece que no te importa El papel arrugado El papel dobladito O el que puso lancer Los héroes legendarios El heraldo de la diversión y la amistad Oh, oh Ese es el mío ¿Ves? Creo que es el nombre perfecto Porque todos somos amigos Y va a haber mucha diversión Dice, ok Primero Dios Eh, eso Es horrible ¿Qué van a pensar tus amigos? Eh ¿Vas a ser colegas de ellos? Vamos a cambiarlo a algo Más corto e intimidante Algo punchy Algo que sea de Badass Como que Bueno No sé Para empezar ¿Qué tal? Solo The fan gang La Es perfecto Bueno Nos vemos Fan gang Parper girl Eh, puedo guardar la partida Vale Ok, gente Voy a dejar esto por aquí Pónganme en los comentarios del vídeo Si quieren que lo repita Gente de Twitch ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué les pareció el juego? A mí me gustó Y desde luego que me lo voy a pasar Sí o sí Me encantan los juegos que hace Toby Fox Y me pareció estar jugando Undertale de nuevo O sea, me parece un Undertale 2 No ha cambiado Casi nada Está bastante bien Así que bueno Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!